Super alucinante, impresionante, super increíble, super maratón Ladybug, un episodio tras otro de las aventuras de Ladybug, unificados, del tirón, y los juegos más super, para que flipes con los héroes más super, necesitamos tu ayuda, super maratón Ladybug, el fin de semana a las 10 y media, super divertido en Disney Channel. Gracias por ver el video.